Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, tomando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas, que se lejan Alcanza y novedad Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, tomando a enamorar Te llevas por las noches en mi historia Que nunca en el final se perderá Dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está llame de dolor Como evitar que te hagas tú de mí A costa yo no estás mandando al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, tomando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas, que se lejan Alcanza y novedad Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas, tomando a enamorar Te llevas por las noches en mi historia Que nunca te han de final Se perderá Dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Yo quería hacerte más feliz Pero te acostumbraste tanto, mi amor Que mi corazón está llame de dolor Y tú te vas, tomando a enamorar Te llevas por las noches en mi historia Que nunca te han de final Te perderá Dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Y tú te vas, tomando a enamorar Te perderá Dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Y tú te vas, tomando a enamorar